España tiene más confianza en la marcha de su economía, así lo dice el indicador de sentimiento económico elaborado por la Comisión Europea, que desmarca al país de la sensación generalizada de deterioro en el resto de estados miembros de la Unión Europea. Se trata de un indicador compuesto que combina juicios y actitudes de empresas, en la industria, la construcción, el comercio al pormenor y los servicios, y de los consumidores. En la Unión Europea, el descenso del indicador de sentimiento económico en agosto, añade el Ejecutivo Comunitario, se debió a la menor confianza de los consumidores, así como de los directivos de los servicios, el comercio minorista y la construcción. La confianza en la industria solo registró un ligero retroceso. Entre las mayores economías de la Unión Europea, el indicador de sentimiento económico se deterioró en Francia, menos 2,5, Alemania, menos 2,4 e Italia, menos 1,1, mientras que mejoró en España, más 1,5 y Polonia, más 1,2. El sentimiento en los Países Bajos se mantuvo prácticamente sin cambios, más 0,2. La confianza de la industria se mantuvo relativamente bien, menos 0,3, tras seis meses de marcados descensos. Mientras que las opiniones de los directivos sobre el nivel actual de las carteras de pedidos globales siguieron deteriorándose y sus valoraciones de las existencias de productos acabados se mantuvieron prácticamente sin cambios, las expectativas de producción de los directivos mejoraron. Sin embargo, de las cuestiones que no entran en el indicador de confianza, tanto las carteras de pedidos de exportación como la producción anterior se valoran de forma notablemente más negativa. La confianza de los servicios bajó ligeramente menos 0,8 con opiniones más pesimistas sobre la demanda y la situación empresarial en el pasado y las expectativas de demanda de los directivos prácticamente sin cambios. La confianza de los consumidores menos 0,9 registró el primer descenso desde septiembre del año pasado, ya que los encuestados se mostraron más pesimistas sobre la futura situación financiera de sus hogares y la situación económica general prevista en su país. Las intenciones de los consumidores de realizar compras importantes, así como la valoración de su situación financiera pasada, se mantuvieron prácticamente sin cambios. ¡Gracias! La confianza de los consumidores más carteras de las autoridades más carteras de las autoridades más carteras. ¡Gracias! ¡Gracias!